Vale. Deferir más, vamos. Y al final. Va frenando, eh, Vic. Cuidely, ponte detrás mía. ¿Ya estoy detrás, tío? Pues tú ya siete millas tuyas, eh. ¿Ah, sí? Tranquilo. Joder, no sé si te digo más seis millas por detrás de ti. Víctor sí que lo tengo ahora a mi izquierda, le estoy pasando, no sé qué hace, la verdad. ¿Ah, no? Vete bajando, vete bajando. Víctor está aterrizando. ¿Cómo que aterrizando? ¿Dónde? ¿Dónde está aterrizando? Al aeropuerto. Al aeropuerto ahí, tío. ¿Entonces no vais a aterrizar en la misma dirección? Que sí, pues. Tranquilo. Estás viendo, es que hay otra pista que está endeagonada, esta... Son dos pistas. Estás viendo la otra. No, no, pero Reagan ha dicho que va a a aterrizar desde el noreste. Oye, desde el... O desde... No. Son más fáciles que la informática. No. Tú estás en mi puñetera izquierda y Reagan ha estado delante. Joder, tú sígueme y ya está. Tú no puedes estar ya... Pero Víctor ya está tomando tierra. Oh, estoy en final, en corta final. No lo estás cortando. Coder, que él está fallando la perspectiva, tío. Ya está. No pasa nada. Ah, vale, vale. Pero yo pensé que Víctor iba el último supuestamente para atorizar, ¿no? El primero. No, pero ¿por qué lo ha cortado? Nosotros hemos ido al noreste, él ha ido al norte. Porque ha hecho trampa, entonces. Claro, te lo estoy. Tienes mucha cara, ¿no? Tienes tú, chaval. Tienes mucha cara, ¿no? No, Víctor. No me pide disculpas públicamente, tío. No me pide disculpas públicamente, tío. No, no. Pues vamos, pero ya pues pide disculpas. Aquí lo que acabas de hacer no se puede hacer, eh. Reagan, dile algo. ¿Por qué? Es que me ha hecho una mala. Sí, sí, ha cortado ahí, además. ¿Has pedido permiso a la torre? ¡Tipo! ¡Mierda, mierda! ¡Qué cagada, chaval! ¿Qué pasa? ¿Qué cagada, tío? Que se me ha olvidado el tren de aterrizaje. Te lo juro. Pues nada, cambiamos la pista. Vamos a la otra. Sí, cambiar pista, cambiar pista. ¡Madre mía! ¿Te has matado? Puto cudel, chaval. Todo el mundo rápido a ver el vídeo de Víctor abajo en la descripción, que se le ha pegado. Quiero verlo. No, no. He aterrizado de puta madre hasta que me ha salido chispas.